Hola Eric, cuéntame sobre Sociedad Juvenil Activa, el proyecto que fundaste y lideras. Sí, mira, este es un proyecto que nació en el aula de la universidad en la que estudié, en Querétaro, México. Y prácticamente la idea nació, yo soy un estudiante de Ciencias de la Comunicación, y nació porque nos dimos cuenta en un proyecto que estábamos haciendo en una de nuestras materias, nos habíamos dado cuenta de que la problemática ambiental que se está viviendo en México, protegiendo los bosques, protegiendo las aguas, etc., es específicamente dado a la ignorancia de la gente. Entonces, bueno, pues ¿cómo combatir la ignorancia? A través de la información. Decidimos empezar este proyecto con una página de internet en la cual se iban a subir noticias, se iban a escribir noticias, se iba a también poner links sobre páginas de otras organizaciones que están haciendo algo y cómo lo están haciendo, cuáles son las soluciones, y dar información sobre muchas palabras que a lo mejor no eran muy familiares y que quizá aún en día no son muy familiares, como sustentabilidad, ecologistas, qué es la diferencia entre un ecólogo y un ecologista, etc. Entonces, empezó con una página de internet. Ahora, después de seis años de trabajo, yo la fundé en septiembre de 29 de 2011, hoy en día contamos con Facebook, Twitter, YouTube, tenemos un programa de radio, que es podcast, y tenemos también un programa en televisión, y ahorita los proyectos que estamos haciendo tal vez no están muy relacionados con los medios digitales, como radio y televisión, están más enfocados a lo que es el cuarto sector. ¿Qué es el cuarto sector? El cuarto sector es una idea que retomamos de Europa, que tenemos el primer sector, que es el sector de los negocios, todo lo que uno genera, el sector número dos, que es el gobierno, y el sector número tres, que son las organizaciones o asociaciones civiles. Entonces, en este caso nosotros llamamos el cuarto sector, porque en este sector vamos a generar nuestros ingresos y vamos a proteger los derechos de la gente y los derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para esto? Es muy sencillo, es basado en las tres P's, People, Planet, Profit, que significa gente, el planeta y la generación de ingresos. Les enseñamos a hacer negocios en zonas rurales, que van a proteger el medio ambiente, que les van a generar dinero y que ese dinero que se va a generar va a ayudar a la comunidad a salir adelante. Dime, ¿y qué actividades recuerdas que te sientas especialmente contento de haber realizado o que crees que son los puntos más altos que hizo la organización? Bueno, durante mi administración, cuando yo era presidente de esta asociación, una de las high peaks, como decirlo, una de las puntos más altos que a mí me llenó de satisfacción y de alegría fue el comenzar el primer proyecto en San Juan del Río con una comunidad que se llama La Llave. Les enseñamos a hacer un buen uso y proceso del manejo de los residuos. Les dimos, vendimos el proyecto con gobierno, lo ganamos, gobierno nos dio los recursos para poder implementar este proyecto donde se dieron capacitaciones, conferencias, se les enseñó desde qué es el medio ambiente hasta cómo protegerlo y cómo salir adelante a través de las redes sociales y comunicar lo que están haciendo. Hoy en día están trabajando, generando ingresos y cambiando a la comunidad. No solamente tienen el centro de reciclaje, que fue con lo que empezamos, sino ahora ya tienen un proyecto de purificación de agua y hay otro proyecto sobre granjas orgánicas. Bueno, gracias Eric. Gracias a ti.